Se fue Antonio Caballero, la pluma más mordaz y crítica del poder en Colombia, una leyenda entre los columnistas de opinión y del periodismo vieja guardia, un caricaturista, sobrino de otro gran caricaturista, el legendario Klim, y un escritor que nunca se sonrojó ni se mordió la lengua para cantarle la tabla al que fuera. Cuando ya estaba muy enfermo, Andrés Anil lo visitó en su cueva, le hizo el quite a sus embestidas de toro bravo, pero no pudo despedirlo por la cuenta grande como se lo merecía, porque lo sorprendió la muerte en el burladero. Esta es la casta de un grande. Yo tengo una visión caricaturesca de las cosas, yo soy caricaturista, ha sido mi profesión original y la he seguido practicando no solo caricaturista en dibujos, sino caricaturista por escrito, digamoslo así. Mi visión es un poco esperpéntica de las cosas. Y sí, pues eso es lo contrario de la seriedad en el fondo. Antonio Caballero se fue a su manera, de 76 años, escribiendo hasta el final, con los pulmones exhaustos de tanto fumar y sin decir ni adiós. Le dejó al país miles de columnas ácidas contra el poder, al mundo sin remedio, una novela aplaudida hasta en París, y a nosotros sin el gusto de hacerlo prender la televisión y darle palo a esta entrevista. O sea, aquí no hay ningún plasma de esos gigantes que se han tomado las casas. No, pero hay una televisión chiquita ahí. Pero él no lo aprende mucho, pues. Para ver los informantes. Vamos a ver si ve su programa. Sí, lo voy a mirar a ver cómo salió, claro. ¿Y después? No, 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 no creo que opinen, no. Luego de llamarlo un número fijo, pues se encendía hasta con el celular y la tecnología, fuimos a ver una tarde gris en su apartamento en Bogotá, como si fuera un ogro escondido en una caverna, y no ese escritor que iluminó la mente de millones de personas con sus columnas, libros, caricaturas y hasta con su mala leche. Confieso que estaba un poco nervioso de conocerlo, porque no tienen una imagen suya pública. No, pero no soy agresivo ni siquiera por escrito. ¿Incisivo? Sí, eso puede ser, pero agresivo no, la verdad. ¿Cuál cree que es como la imagen que la gente tiene normalmente de usted? Le cito la imagen que dice el doctor Álvaro Uribe, que es que soy rencoroso, resentido, rico y consentido. Pero no, no soy ninguna de esas cosas. No fue fácil estar frente a un personaje con fama de gruñón y genio incomprendido, enfrentarse a su timidez, ni capotear su forma de doblarse del mundo y sus boberías, sin sonreír, en voz muy baja y sin dar pistas ni siquiera para ganarse la simpatía de su entrevistador. ¿Recuerda su plan de caricatura? Yo empecé a dibujar a los seis, tal vez no, que me voy a acordar de mi primera caricatura. No me voy a contar esa idiota. Nació el 15 de mayo de 1945 en Bogotá, a finales de la Segunda Guerra Mundial. El hijo de Isabel Holguín y el escritor Eduardo Caballero Calderón, creció en cuna de oro, con tantos libros y cultura como Influencia Social y Abolengo Cachaco. O en lo más cercano a eso a lo que tanto palo le dio en su vida, en su último libro de historia de Colombia, La oligarquía desalmada. ¿Y cómo tú haces sangre azul, Temílata, roja? Eso siempre ha sido una mezcolanza en la historia de Colombia. Los liberales han sido más godos que los conservadores. Léase el libro de historia de Colombia que estoy escribiendo. La vida es casi tan irónica como las caricaturas que empezó a hacer desde que era un niño. Ya este caballero liberal hasta la muerte. Pero descendiente del poeta José Eusebio Caro, confundador del Partido Conservador, y del gramático y expresidente Godo, Miguel Antonio Caro, no le quedó otra que ser un traidor de su propia clase. Tener el apellido Caballero Holguín, pues no lo hace parte de la oligarquía y cómo uno negocia con eso. Que yo vea lo que sucede no quiere decir que yo me llame Holguín y haya tenido antepasados que han sido presidentes de Colombia. Ni me hace responsable de lo que ellos hicieron. Me impide para criticarlos, si es el caso, o para elogiarlos, si es el caso. Para conservadores los liberales, y en el mundo de Caballero la historia de Colombia se reducía a una sin salida, sin remedio, donde todo se ha repetido, incluidas sus columnas, una y otra vez. La violencia partera de la historia es porque la realidad se repite. Yo llevo escribiendo sobre tres o cuatro temas, los mismos, todas las semanas desde hace 40 años. Siento que puede ser un poco conservador esa desesperanza, ¿no? Nada puede cambiar. Pero la política en Colombia, sin ninguna duda, es cada día peor. La única salida que vio fue legalizar las drogas y salir al fin de una guerra tan eterna como inútil. Donde la droga sigue siendo exactamente igual desde hace 50 años, el gobierno de los Estados Unidos decidió que el consumo de drogas era malo y lo prohibió. Con lo cual se crearon dos cosas a la vez, el consumo masivo y la prohibición, con lo cual se convirtió en el mejor negocio del mundo, que es lo que ha seguido siendo desde entonces. Nunca le hicieron caso, ni los gringos ni los colombianos. Y entre tanto desgobierno, se murió acuñando su propia ley de morfi a la colombiana. Yo he dicho muchas veces que en Colombia todo presidente es peor que el anterior. Es decir, peor el segundo Uribe que el primer Uribe, peor el primer Santos que el segundo Uribe, peor el segundo Santos que el primer Santos. Y esto que viene ahora, no sé, se ojalá se rompiera esa ley de hierro. Pero tal como lo veo. Tan alto como Altivo nunca se le arrodilló al poder, y menos al llamado imperialismo yanqui, al que comenzó a criticar junto a los otros mechudos e izquierdistas del Chico, como sus amigotes Enrique Santos, Daniel Sánchez Pizano y el mismo Gabo, cuando disparaban artículos y caricaturas contra el sistema en la revista alternativa. Una revista, entre otras, muy antiimperialista norteamericana. Y eso les molestó mucho, naturalmente. Yo por eso figuro en una lista de enemigos del gobierno de los Estados Unidos, que hizo que durante muchos años a mí no me dieran visa. Nunca defendió el uso de las armas como forma de cambiar una realidad que siempre se expresió. Pero no morderse la lengua para denunciar y decir lo que pensaba, lo llevó a exiliarse en España por cuenta de las amenazas. Estamos siendo amenazados los periodistas que criticamos los excesos del sistema, los excesos de las fuerzas militares. Denunciar esas cosas era una cosa que les molestaba mucho, naturalmente. En el exilio, su matrimonio se fue a pique, pero su carrera como periodista incisivo y cronista de la fiesta brava lo mantuvo vivo, primero en la revista Cambio 16 y luego de vuelta en Semana, desde donde disparaba sus diatribas en forma de columnas y caricaturas no aptas para gente sin humor. Un tipo como Belisario Betancourt, por ejemplo, es capaz de aguantar cualquier clase de críticas. Un personaje como Álvaro Uribe es incapaz de aceptar la más mínima crítica. Cuando lo visitamos en el norte de Bogotá hace un par de años, aún seguía colaborando en Semana, pero ya sufría de una neuropatía periférica que lo tenía jodido. No podía casi respirar, le dolían hasta las pestañas. Y hacerlo caminar para la cámara fue como pedirle que bailara a Champeta en un programa de J. Mario. ¿Es cierto que ganó un concurso en Tumaco de baile, de salsa? Eso he dicho muchas veces, sí. Sí, así es. Bueno, espero que nos muestre algún paso para comprobar que es cierto. No, sí, yo siempre he sido un gran bailarín, aunque no lo creo. Eran tales los dolores y su malestar que no pudo bailar un paseillo y defender el toreo desde la barrera con nosotros, ni acompañarnos a una exposición con sus caricaturas de la historia de Colombia, en la que este burletero sin remedio no dejó títeres ni político con cabeza. ¿Qué me inspiran los políticos? Me inspiran muchos sentimientos, pero lo que no me inspiran son las ganas de ser como ellos. Yo no conozco ninguna sucesión de gobiernos más arrodillados ante el capricho de los Estados Unidos que los de Colombia. Este caballero fue tan cruel e implacable al desnudar la corrupción de políticos de todos los bandos como su papá con él, pues si Antonio le decía que no quería ser presidente, sino expresidente, su papá hasta lo molestaba de niño, diciéndole que lo habían adoptado, pues no tenía los ojos azules como sus demás hermanos. Hay una anécdota ahí que leí en alguna parte de su padre enseñándoles matemáticas, o decir, ¿cómo era esa historia? Mi papá le preguntaba a mi hermana mayor, María del Carmen, cuántos son siete más uno, entonces ocho. A mi hermano Luis, dos por dos, cuatro. Entonces me preguntaba a mí cuántos son 54.841.000,31 por la raíz cuadrada de seis. Y entonces yo lloraba. Si su hermano, el pintor Luis Caballero, fue con sus desnudos un grande de la pintura colombiana, él ya era una leyenda viva del periodismo, sobre el que no dejan de contarse mil y una anécdotas. Como esa vez cuando un magistrado lo invitó a una finca un fin de semana, y no salió del cuarto por estar leyendo, saludó y se despidió. O como esas que recuerda su amigo desde el colegio, el periodista y escritor Daniel Samper Pizano. No me extrañaría que se hubiera ido a una finca y se hubiera quedado tres días leyendo. Me extrañe que le hubiera aceptado una invitación a una finca magistrada. No lo veo a Antonio en ese plan. Si hubiera sido la hija del magistrado, habría sido algo distinto. Él hablaba muy suave en general. En el caso de las mujeres lo hacía más que todo para enamorar, para acercarse. Era un galán muy conocido y muy famoso. Realmente él decía eso. Hable para si tuviera que se acercan. ¿Le puedo hacer más pelicultas e idiotas? Pues sí, claro. No más. Nada, en un escenario hipotético, absurdo, que usted pudiera tener el poder en este país, ser dictador de Colombia. No, no. ¿Alguna? No. No hay respuesta. No. Muy idiota la pregunta. Sí. Y sí, así era él. Así ya decía y escribía siempre lo que le dio la gana, sin ningún pudor ni corrección política. Así fuera para defender una práctica en vías de extinción como el toreo. O para embestir a los feministas con comentarios de señor del patriarcado, que le costaron una dosis de su propia medicina, acusaciones de machista y una reputación de Olao fue el amargado. ¿Por qué defiende la tauramaquia? El juego de los toros es muchas cosas a la vez. Es un espectáculo por una parte, claro. Pero es también un arte, es también una fiesta. Y como todos dicen es una carnicería. Y es un juego de todas maneras sangriento y un juego cruel. Pero nada de eso me parece que lo hace condenable. Hablar con él de historia, arte, literatura o política mundial era como el placer de consultar una enciclopedia. Pero al intentar ir hacia lo personal, sabía cómo refugiarse en el burladero y hasta herir con su silencio incómodo o sus monosílabos punzantes. Dentro de los odios que todo el mundo tiene, que él lo exaspera más. Este tipo de preguntas. Como buen caricaturista debía tenerle miedo al ridículo y protegerse de la timidez con la máscara de la ironía y el humor. Pero hubo alguien que le bajaba sus defensas y para la que escribió un libro infantil y dibujó declaraciones de papá enamorado. Su hija Isabel, que cierre de los ojos azules de los caballeros, pero no su mala leche y es seguramente lo mejor que le dejó Antonio al mundo. Antonio, ¿es algo que lo haga llorar o no? Sí, yo me la paso llorando en cine, por ejemplo. ¿Sí? ¿Con qué película? Casi con cualquiera. Porque, no sé, el cine me incita al llanto. Caballero heredó más letras y libros que plata y, negado para la administración de herencia, solo pudo darse la pela de renunciar a su columna en semana como última forma de protesta gracias al apoyo incondicional de su hija Isabel. A Isabel fue el apóstol tecnológico de Antonio, porque Antonio era realmente negado para eso. Realmente Isabel era la que instalaba todo y en un momento decía, ya, y entonces él empezaba a leer. No, 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 eso sí porque no me interesa entrar en las redes sociales. Pero las otras cosas que sí podrían ser útiles, qué sé, tomar fotografías, es porque soy muy torpe yo para manejar esos aparatos mecánicos. Sí, no me lo imagino haciéndose una selfie. ¿Se ha visto que es una...? Sí, 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 no sé perfectamente lo que es una selfie, pero no la sabría tomar, no, no. Aunque se negó a hacerse selfies, sus amigotes, los Danieles, lo recibieron en su portal de columnas digitales, como si volviera al colegio después de un largo viaje por la prehistoria. Y de mala gana, empezó a salir de su caverna y a cambiar su eterna máquina de escribir por el Zoom y una columna digital donde parecía un extraterrestre disfrazado de youtuber. Es un gran gusto darle la bienvenida a esta gran pluma, a este hombre que ha hecho reflexiones siempre muy importantes para el país. Buenos días, Daniel. Bueno, ¿qué paso a leer la columna? ¿Qué opinión tienen los youtubers? No los he visto nunca, ni me interesa verlos. Cuando se acerque ya la muerte, ¿qué cree que va a extrañar de la vida? No sé, hay una coplilla renacentista española que dice Ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me devuelva la vida. Victoria, ¿cómo se imagina que lo van a recordar? No tengo la menor idea. Después de fumarse la vida, de no guardarse nada y de una larga enfermedad que terminó en una neumonía, Caballero murió el viernes 10 de septiembre en la cama de un hospital. Se fue sin remedio, sin nada ni nadie que lo callara, dando patadas contra el poder y el periodismo arrodillado, como los ahorcados, o como un toro bravo, con la casta de todo un caballero. Lo siento mucho, pero yo me tengo que retirar. Hasta luego. Chau, nos vemos.